Muy buenos días, good morning to all, welcome to the English Virtual Class. Hola chicos y bienvenidos a nuestra clase de inglés. Today we are going to learning about the possessive objective. What's the meaning is the possessive objective? Yes? Ok, next, look at this video, please. So they have some indicates what's the meaning. So, for example, it is not so precious. It does the job. It's renoun, do you remember the renoun? I do, he, he, it, me, you, and then he is now. As it is, it presents as I, I do, your. Y 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 Son las mascotas de Ellie. Y esto es su, esto es la bicicleta de Ellie. ¿Bien? Aquí estamos usando como la clase anterior, hemos usado los positive nouns, los apostrofes con S, ¿no? Gobernando hoy día con nuestros, de nuestra conversación, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hemos practicado un poquito sobre lo que va a tratar el tema de hoy. Aquí tenemos nuestro singular. I, my. You, your. He, his. She, her. It, it's. We, are. They, their. You, you. Yes. These have some Spanish deductions, ¿no? Okay. They have the positive. What's the meaning is the positive noun? The objective. ¿Bien? The positive objective is usually used to describe the noun. O sea, lo que vamos a describir. Estamos usando descripción, ¿no? And it comes before it, a lack of other adjective, ¿no? Es antes que entre el sustantivo, ¿no? O también como tenemos aquí, usamos los adjetivos con lo que nos pertenece a nosotros o a esas personas, ¿sí? Que tenga relación en un objeto o otro. No se vayan a confundir este it's. Porque este it's no es un positive. Ahí al ladito tiene una comita, ¿no? Esto es it is. Yes. It is con su contraction es it's. No se vayan a confundir con el it's que tengo aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sabemos que el it es para animal, para object, para... Muy bien. Aquí tengo un example. Dice, I am... Escuchen bien. I, cuando tengo la palabra I, soy yo. Entonces, I, mi positive objective sería mí. ¿No? Vamos a ver un ratito aquí. Dice, I am Peruvian. Name is Marco. No, I am Peruvian. Yo soy peruano. No, my name is Marco. Mi nombre es Marco. Ah, this is me, ¿no? Es mi propio nombre, no my name. Yes. Aquí. They have got a new house. They have got a new house. They, they, they have the day. No, they have the day. It's su de ellos. Entonces, aquí nos dice, house is fantastic. ¿No? Sería su casa de ellos, ¿no? Their, ¿no? They, their house is fantastic. They, ¿no? Ellos tienen una casa nueva. Su casa de ellos, su casa de ellos es fantástico. ¿No? Su de ellos. We are boys. We are boys. Somos boys. We love skateboard. We, que vamos, si nos llega a mencionar el we. Or, ¿no? Su posesión de ellos, de we. De we. Or, ¿no? Or. We love our skateboards. ¿No? Nos encantan nuestros skateboards. Nuestros patines. ¿No? Con we or. Peter. Peter es da. Puedo reemplazar con he, porque es él. Peter, Marcos, eh. Sandro, eh. Alex, ¿no? Has got a book. It bag. ¿En dónde estará su book? Su de, en su, en su mochila. ¿De quién? De Peter. Entonces, su de él. His. Yes. Su de él. His. His bag. Peter has got a book in his bag. Yes. Peter tiene un libro en su mochila. ¿En su de quién? De Peter. Igual aquí. Anna's skirt is blue. And jacket is too. ¿No? También su jacket. Su jacket. ¿De quién es? De Anna. ¿Sí? Cuando me reemplazan de Anna, es como she, ¿no? Como ella. ¿De quién estamos hablando? De Anna. Por eso su posesif es hair. Yes. Hair is the posesif. Su chaqueta. ¿De quién su chaqueta? De Anna. Yes. Anna's skirt is blue. And her jacket is too. ¿No? Anna, su, eh. Anna, la falda de Anna, ¿no? Acá tenemos un apóstrofe. La falda de Anna es azul. Y su chaqueta es. Su chaqueta también es, ¿no? My name is Rose. What, ¿no? Si yo te presento, ¿no? My name is Stacy. ¿Cómo tú preguntas a esa persona? A ti. What? Your. Muy bien. Excellent. What's your name, ¿no? My name is Stacy. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? O sea, estamos preguntando a ti. Solo a ti. Que singular. Claro que sí, ¿no? Muy bien. The rabbit. The rabbit is the animal. Tú sabes que cuando usamos el it, este it de aquí, usamos para animal, para house, ¿no? Vamos a ponerle aquí cerquita. Aquí nomás. Animal, ¿no? Para que te puedas diferenciar cómo usamos el it. Para animal, para place, and objects, ¿no? Object. Yes. The object is the it. It. ¿Cómo lo usamos a it? A animal, place, and objects. Yes. Ok. Continuamos entonces. A rabbit is cute. Body, su cuerpo, el cuerpo. ¿Su cuerpo de quién están hablando? De rabbit. Y si a mí me hablan de animal, yo lo puedo repasar con it. It is cute, ¿no? It. Su posesivo de animal, entonces sería it. Su de eso, ¿no? Su body, ¿de quién? De rabbit, ¿no? The rabbit is cute. El conejo es lindo. And its body is small. Y su cuerpo es pequeño. Yes. ¿Su cuerpo de quién? Su de eso. ¿De quién es eso? De rabbit. Yes. Muy bien. Excelente. Continuamos entonces con mi let's practice. Dice, complete with the posesive objective. We have got, ¿no? Vamos aquí para que te puedas recordar los posesive objectives, ¿no? El I, el you, yes. Ok, el I que tenemos por aquí, ¿no? Siempre tengo que memorizarme para yo saber y poder cumplir con el siguiente, la oración que me presentes. Sí, tengo I, me, you, your, he, his, she, her, he, its, we, are, they, their, you, your. Miss, ¿por qué hay dos you? You de tú y you de ustedes, ¿no? En singular y en plural. Muy bien, entonces, are you ready to do this topic? Muy bien, alright, let's go. Let's see, the first sentences say, we have got fish, we. Si me mencionan a mi we, sabemos que sí, este posesive objective está acompañado con nuestro, es nuestro subject pronounced, ¿no? Cuando usamos we, me está diciendo aquí, sería el posesivo, or, ¿no? Miss, ¿por qué or? We have got fish. Nosotros tenemos pescado. Our fish are orange. Nuestro pescado son anaranjada, ¿no? Entonces, de we, nosotros, nuestro, ¿de quién? De nosotros. Aquí, he has, uy, nos está mencionando a he. También podemos reemplazarlo con Marco, Brian, Marcelo, Martín, ¿no? He has got a tishir. He has got a tishir, ¿no? Él tiene un polo. Tishir is blue. Aquí, su tishir, ¿no? Su polo, ¿de quién están hablando? De él. El posesivo de he sería his. Muy bien. His tishir is blue. Su polo de él es blue. They have got a new tishir. Yes, they have got a new teacher, sorry. Tishir. Okay, they have got a new teacher. Yes, the teacher is the new, ¿no? They, acá me están señalando a they. They es ellos. Ellos tienen un nuevo profesor. Pero, ¿de quién están hablando? De ellos. Su profesor, ¿de quién son? De, they. Entonces, su posesive objective de they es their. Muy bien. Their teacher. Their teacher is Mr. Blank. Yes. Their, su profesor es de quién? Su de ellos. Su profesor es Mr. Blank. Yes. Muy bien. Marta. Marta. También lo puedo reemplazar con she. Yes. Con she or he. Yes. Muy bien. Okay. Marta has got a new dress. ¿No? Marta tiene un nuevo vestido. Dress is nice. Dress is... Muy bien. Good. ¿No? Su vestido. ¿De quién es su vestido? De Marta. Entonces, sería, hair dress is nice. Su vestido. ¿De quién es? De Marta. Su vestido es nice. ¿De quién es su vestido? De Marta. Entonces, yo reemplazo con hair. ¿No? Sabemos que es Marta. Puede ser she. ¿No? Marta, Marisiela. Yes. The dog. The dog is the animal. ¿No? The dog is the animal. Wow. 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 Wobbit. Wobbit. ¿No? Wot. 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 Yes. Wot. Esta palabra es menea. Menea, menea, menea. ¿No? Wot. Wot. Yes. The dog. Wot. Tail. Cola. ¿Qué está meneando? El dog. The dog. Es su. Su cola. Claro. ¿Y te acuerdas? Cuando mencionamos the animal, su posesivo es it. Yes. It su de eso. Su de quién? Su de dog. Entonces, aquí escribo. It's very good. ¿No? The dog. Wot. Wot. ¿No? Wot. Its tail. ¿No? The dog. Wot. No es wobbit. No es wabbit. Es wot. 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 The dog. Wot. Its tail. Yes. The dog menea su cola. Su de quién. Su cola de quién es. The dog. Yes. I have a parrot. Yo tengo un loro. Parrot is red and green. Y yo si estoy describiendo mío, yo, yo, entonces yo diría yo, no. Cuando me describen a mí, o sea, yo, sería aquí que están hablando de mí, parro, del loro. Entonces yo escribo mío, ¿no? I have a parrot. Yo tengo un loro. My parrot is red and green. Mi loro es rojo y verde. ¿Sí? Wow. It's very easy, ¿no? Pero tenemos que memorizarlo para poder nosotros simplificar el siguiente uso de los posos en adjective. Yes. Siempre lo poso en adjective va al ladito su noun. ¿Qué son los nouns? Los nouns son los sustantivos. Pero siempre está acompañado junto con su pronombre personal, los subject pronouns, ¿no? We, they, Marta, ¿no? Por ejemplo, she, the dog, me. Muy bien. Aquí tengo de read the positive adjective and complete. Tenemos que completar ahora con nuestro positive adjective. ¿Sí? Muy bien. Aquí dice, vamos a agrandar un poquito más. Estoy demasiado grande. Yes. Ok. Tengo aquí de bar, ¿sí? Son. ¿Sí? Muy bien. Dice, I am, yo soy, I am Bart Simpson. Yo soy Bart Simpson. March and Homer are parents. March and Homer are parents. Entonces, escuchen aquí. Tengan mucho cuidado cuando puedan, aquí no se vayan a confundir, que porque viene aquí March y Homer son dos, sería plural. Y pongo aquí or, they, no. Cuando hablan de I, está empezando con yo, ¿no? Yo soy Bart Simpson. Bart está contando acerca de su familia. Si yo presento, ¿sí? Si yo presento, ¿no? I am Stacy, Freddy, Marguerite, Flor, are, ¿no? Mi mamá, ¿no? Su nombre es mi mamá y mi papá, ¿no? Freddy y Flor son mis parents, ¿no? O sea, ¿quiénes son estas dos personas? Son mías, o sea, son mis. En inglés le decimos mi, ¿no? March and Homer are my parents. ¿Mis? O sea, March y Homer are my parents, son mis padres, ¿sí? A ver aquí, Lisa and Maggie are sisters. Lisa and Maggie, o sea, Lisa y Maggie son hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿De quién? Mis, de mi amigo, ¿no? Bart, o sea, mis hermanos. Mi, yes, Lisa and Maggie are my sisters, ¿no? Lisa y Maggie son mis hermanas. Yo estoy hablando, yo me estoy presentando. Por eso ahí está el I am Bart Simpson, ¿no? Bart nos está contando sobre su familia. That is my family. Esa es mi familia, ¿ves? Está aquí, este, describiendo sobre su familia de que yo soy Bart Simpson. ¿Vis? Entonces, I siempre va acompañado de él. A ver, aquí, observen este ejemplo. Aquí sí, voy a describir aquí a mi amiga Lisa. This is Lisa Simpson. Este es Lisa Simpson. ¿Estamos hablando de quién estamos hablando, chicos? ¿Ve? Lisa Simpson. Yes, very good. Homer and March are... Si estamos hablando de Lisa, Lisa es nombre de una girl, de una niña, ¿no? Entonces, a ella lo reemplazo con un pronombre, que sería el she, ¿no? O sea, she, ella. ¿Quién es ella? Lisa Simpson. Entonces, acá nos cuenta sobre Lisa Simpson, sobre su familia de Lisa Simpson. ¿Sí? Homer and March are... Si nos cuenta su familia de ella, her parents. Yes, her... Yes, her parents. Homer and March are her parents. Homero y March son sus padres. ¿De quién son sus padres? De Lisa Simpson. Lisa Simpson. No, her parents. Yes, aquí. Bart is brother. Bart is su hermano. Claro, ¿su hermano de quién? De ella. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién es ella? Lisa Simpson. Bart is her brother. Bart es hermano. Es su hermano. ¿De quién es su hermano? De Lisa. Maggie is... También aquí. Here, ¿no? Maggie is her sister. Maggie es su hermana. ¿De quién es su hermana? De Lisa Simpson. ¿De quién es? Si hablamos Lisa. Ah, Lisa is the girl. Entonces puedo reemplazarlo con she. ¿No? Y si hablan ahí de Homer, ¿no? De Homero. Ah, this is Homer. Ah, si me hablan de un nombre de boy, ahí sí cambia, ¿no? Ya no sería her, sino his, que sería su de él. Muy bien. Y nuestro último de aquí. Aquí tenemos a Santa, ¿no? Santa Claus. Santa, the name of the dog. Santa is here. This is Santa. This is Santa's little helper, ¿no? Este es el pequeño, el pequeño ayudante, ¿no? Este es el pequeño ayudante de Santa, ¿no? ¿Aquí se llama? Su nombre es pequeño ayudante de Santa, me decir, ¿no? ¿Estamos hablando de quién? ¿Quién es Santa, el pequeño ayudante de Santa? Santa little helper. Claro, is the dog. The name. This is ours. Esto es su... ¿Su casa de quién? Su casa, claro. ¿Pero de quién es su casa? De mi amigo Santa. ¿Y es? Entonces... Entonces... ¡Ay! Sorry. Entonces sería it's. Su casa. ¿De quién estamos? ¿Su casa de quién? De este amigo, de dog, de este dog. ¿Sí? Su casa de este dog. Sabemos que el animal, si le mencionan animales... ¡Ah! Rapidito. Supongo decir, the animals is it's, ¿no? Su... This is it's house. Esto es su casa. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¡Wow! Today we are going to talk about the positive objective. Yes. Okay. They have the... You have the some questions. Don't forget you send me some messages. Yes. No. This is, for example, the homework. No. Your homework, they have the complete, the positive, ¿no? And you make a circle, ¿no? Pueden encerrar. ¿Cuál sería el positive adecuado? Aquí tienen dos opciones de cada uno de ellos para que ustedes puedan encerrar o colorear, ¿no? Un objeto. Un... Un... El correcto, ¿no? Muy bien, chicos. Thank you so much for coming here in the class. See you... See you soon the next Friday... Oh, digo, the next Tuesday... No. Wednesday, sorry. And don't forget you're washing your hands, ¿no? You're washing your hands for 20 seconds. You go out. You use the mask, ¿no? When you go out and invite a different place, ¿no? Okay. Los mando un fuerte abrazo y un fuerte beso a todos ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Bye, bye.